Con el objetivo de ampliar la cobertura en la prestación de los servicios de salud y en cumplimiento de las políticas del Ministerio de la Protección Social en todos los municipios del país, entre ellos San Gil, de nuevo se plantea las afiliaciones a las EPS locales. Para esto estamos invitando a la población residente en San Gil que tengan nivel de CISBEN 1 o 2 y que no tengan ningún tipo de seguridad social para que se acerque el lunes 20 de diciembre a las instalaciones de la Casa de la Cultura donde realizaremos la afiliación a las EPS subsidiadas. A las personas que asistan a la jornada este lunes se les recomienda estar atentos al cumplimiento con los requisitos básicos. Traer copia del carnet del CISBEN, de la cédula de ciudadanía y del documento de identidad de las personas que vayan a afiliar acorde a la edad. La autoridad local en salud confirma que este tipo de actividades ayudan a la ampliación de la cobertura. En teoría es una ampliación indirecta ya que estamos garantizándole a las personas la oportunidad de afiliarse al régimen de seguridad social, las personas que no tienen capacidad de pago. Por tanto deben acercarse a las 8 de la mañana. Es importante que en el evento en que hayan estado vinculadas alguna EPS contributiva traigan el respectivo soporte del retiro. Las EPS a las cuales se pueden afiliar son Café Salud, Cajazán, Salud Vida, Sol Salud y Caprecon. La titular de salud local, Andrea Joana Rodríguez, recomendó a los ciudadanos que por alguna razón no participen de las inscripciones el día lunes 20 de diciembre. Lo podrán hacer en cada una de las sedes de las EPS que participan en la ampliación de cobertura.